hola chicas buenos días como están bienvenidas a un sábado con nosotros les digo sábado porque en esta ocasión chicas estoy presentándoles una limpieza que hicimos pues en familia un día sábado bueno pues yo comienzo siempre por la mesa siento que si limpio la mesa ya se ve más despejado todo y pues posterior a esto ya me sigo con el resto de la casa para pues ya mantenerla ordenada yo estaba colocando la mochila de mi esposo por acá porque pues el viernes que llegamos ya la dejamos hay muchas veces entonces pues hay que empezar a acomodar todo para que se organice la casa y ya no se vea pues el desastre que teníamos porque si se veía bien sucia y bueno pues después de la mesa continuó limpiando la la mesa de la cocina para después pues poner los trastes que tengo limpios ahí para poder colocarlos en su lugar porque pues ni modo de colocar los trastes limpios donde está una mesa sucia verdad pues no así que pues primero se limpia y posteriormente ya vamos a acomodar ahora sí los trastes que dejamos limpios desde un día anterior para posteriormente comenzar a lavar los que tenemos sucios porque como ven son bastantitos entonces pues vamos a hacerlo muchachas para que podamos tener esta casa limpia y limpia ordenada y oliendo bien porque pues la verdad es que mi casa ya no olía tan bien porque tenía pues los trastes sucios había basura el piso estaba sucio el baño estaba sucio todo estaba sucio así que por eso nos pusimos todos en familia cada uno a hacer sus labores en en esta ocasión cada uno se responsabilizó de una responsabilidad perdón de una zona para poder dejarla limpiecita y ¡Gracias! ¡Gracias! Llegó el momento que menos me gusta de todos los de todas las labores domésticas que es lavar los trastes muchachos porque no me gusta la verdad entonces pues es lo que dejo siempre hasta el final así que pues en esta ocasión no fue diferente lo dejé hasta el final pero pues aunque se deja hasta el final se termina haciendo verdad y bueno pues mientras yo estaba aquí pues echándome una guerra con estos trastes sucios mi esposo ya había movido el refrigerador ya había movido la sala ya estaba barriendo también debajo de ellos y pues esto ya no había tanta basura porque yo no tenía tanto tiempo de haberlo movido pero aún así mi esposo cuando está aquí en la casa cuando el barre siempre mueve los muebles para poder sacar toda la basura que hay porque en realidad yo cuando no muevo los muebles únicamente pues meto la escoba debajo muchachos y hasta donde alcance y lo que alcance a sacar porque pues uno anda las carreras toda la semana verdad y pues ahorita como les digo que es un día sábado pues aprovechamos que tenemos más tiempo disponible pues ahora sí hacerle una limpieza bien aquí a la casa y mientras él estaba terminando de acomodar todo lo de la sala y acomodando los muebles y todo eso pues yo ya andaba por otro lado muchachas limpiando también el baño estaba limpiando todas las repisas de ahí del baño el espejo que también ya estaba bien sucio las repisas ya estaban también llenas de polvo porque en la parte de arriba el baño tiene un respiradero entonces pues como si ha estado lloviendo pero no ha llovido constantemente pues hay mucho polvo y pues por ahí se nos mete así que pues hay que sacudirlas también y como es cristal pues se le nota mucho más y bueno aquí ustedes ya me vieron que llegué con mi bandejita donde tengo ahí jabón para poder lavar el baño y mientras yo estaba haciendo eso pues mi esposo estaba ayudándolo a los niños también a organizar el cuarto porque no hombre tenían también un desastre aquí yo no sé cómo hacen muchachas para tener tanto desastre cuando pues bien seguido les estamos ordenando su cuarto nos falta hacerle aquí modificaciones a su cuarto y todo eso pero pues casi todo casi siempre cuando se hacen modificaciones aquí en la casa es cuando mi esposo está de vacaciones y pues ahorita no ha tomado vacaciones así que pues no lo hemos podido hacer tanto aquí así que pues mientras la limpieza quiero que vean como tienen en la cama al lado de la cama vean siempre tienen lleno de calcetines, papel, polvo, basuritas y todo eso así que pues es lo que estuvieron haciendo ellos mientras pues yo terminaba de lavar el baño como ven estoy lavándole pues estoy dándole una buena limpieza al baño porque pues ya ya estaba sucio no me gusta que el baño esté sucio pero pues como hemos andado bien ocupados ya son últimos días de la escuela entonces que si la junta, que si el convivio, que si tengo que salir a buscar, a comprar tal cosa, que si no sé qué entonces pues hemos llegado bien tarde muchachas así que pues no me ha dado tiempo de darle una buena limpieza al baño le doy una limpieza superficial pero ahorita pues sí ya es momento de darle una buena buena lavadita a todo incluso al bote de la basura porque pues también eso guarda malos aromas así que pues a echarle ganitas para que todo quede bien limpio muchachas y pues mientras yo terminaba el baño, miren mi esposo ahí andaba debajo de la cama de los niños para barrerles bien, trapearles también ese pedazo y todo porque como les muestro en las imágenes que estaban aquí pues estaba bien sucio estaba bien sucio entonces pues le tocó, ni modo ahora le tocó a él esa parte y mientras yo me apuraba a hacer otra cosa también pues para aprovechar el tiempo ya que estábamos aquí todos, todos estábamos haciendo algo para que terminamos rápido la limpieza de este día sábado y pues poder tener tiempo libre ustedes disculparán la toma pero seguramente mi esposo puso el celular en la cama y Fabián pues ya saben que es un pequeñito entonces todo el tiempo se la pasa brincoteando y bueno pues ya estaba aquí mi esposo sacudiendo la cama de la parte de abajo tenemos una cama canguro y la parte de abajo pues casi no la utiliza ahorita Fabián le da miedo dormirse solito ahí abajo entonces pues se queda ahí con Maite o con nosotros y pues por eso casi no se utiliza y bueno pues también ya como vieron mi esposo estaba barriendo el cuarto de los niños mientras yo estaba limpiando el baño, el piso del baño y terminando de secar un poquito del agua que saqué al patio de la que tiré cuando estaba lavando el baño traté de no gastar tanta agua pero en esta ocasión si enjaboné bastante pues toda la regadera, el lavabo, el excusado y todo así que pues aunque no quise gastar tanta agua si gasté un poco pero no demasiado también para que no digan que ando desperdiciando y todo eso pues no y bueno una vez que termino de limpiar, de lavar perdón el baño ya nada más le roció aromatizante y le limpio con un trapo que es exclusivo para justo para esto, para el baño para que se le quede el aroma del aromatizante y todo eso rico y huela bien bien delicioso aquí nuestra casa lavar perdón el baño y bueno chicas pues es así como terminamos ya la limpieza general de la casa una limpieza rápida y en sábado para después pues podemos poder perdón tener tiempo libre, tiempo en familia cuídense mucho y gracias por ver este vídeo hasta el final nos vemos muy pronto, bye bye un saludo 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 ¡Gracias!